de la República Mexicana de Reynosa se pronunciaron en contra de la estrategia de seguridad que sigue implementando el gobierno federal en Tamaulipas. Consideran que la estrategia no ha servido para combatir la inseguridad y solo ha traído llanto y dolor a las familias. Además, se han disparado los robos de vehículos con violencia y Reynosa encabeza la lista de los delitos cometidos. Aplicando no solamente en el Estado, sino en Reynosa, que es donde hemos sufrido los casos de violencia severos en estos últimos días. Si la estrategia de seguridad no está dando resultados, que se revise y que en un diálogo franco y honesto con la sociedad y con todos los órdenes del gobierno se busque la solución a lo que estamos viviendo. La ciudadanía está lastimada. ¿A quién dará servicio? Es una situación insostenible. El robo con violencia en Reynosa encabeza la lista cada, dada a conocer por el Observatorio Ciudadano de Tampico en el 10 de noviembre, señala que 342 casos de un total de 670 en Tamaulipas durante el mes de noviembre. Los robos son en su mayoría vehículos, un problema que se ha estacionado en Reynosa y el cual preocupa mucho a la población. Aquí tenemos los números, Reynosa con 342 de 670. Entonces, en la media Tamaulipas es donde superamos el robo de autos y muchos de ellos confidencia desafortunadamente. Informa Jenny Gandiaga